¡Hola Jiménez! Estamos en Italia, en Milán, para asistir a la final de la Champions 2016 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y tenemos aquí detrás la Copa. Bueno, no sabemos si es la de verdad o es una réplica, pero el caso es que la gente se está haciendo. Me dice por aquí que es la de verdad. Y nosotros tenemos la nuestra. La nuestra. Por ese lado de allí tenemos Hilduomo, la catedral que da nombre a la plaza donde está montado todo este tenderete de cosas que están relacionadas con la Champions. Y por allí donde están haciendo tanto ruido está el escenario donde esta tarde y esta noche van a estar retransmitiendo el partido que nosotros vamos a estar viendo en directo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganse a ellos! ¡Venganse a ellos, Carlos! ¡Vamos, Aleti! Bueno, bueno, lo que tenemos por aquí en la piazza del Duomo. El balón. El balón. El balón con el que se va a jugar la final. Bueno, no es exactamente este. Es un poquito más pequeño, pero es de adidas. Tiene todos los logotipos y todo. Es normalmente terminado. Y las estrellas. Las estrellas de la Champions. Final milagro 2016. Esto está absolutamente lleno de aficionados del Real Madrid y del Atlético. Pero a nosotros nos interesan dos de ellos. Que son nuestros ganadores del concurso de la Champions con Sony Xperia. Así que vamos a por ellos porque hemos quedado en el sitio de no perderse. Exactamente. Allí en la zona donde pone final Milano 2016 es donde la gente que se pierde, que es mucha, pues viene a encontrarse. Así que vamos a ver si nos encontramos. Bueno, él es Javier y él es Dani, que es el ganador del concurso con ese vídeo tan divertido del rosco como que no lo habéis visto. Un momento. Con la M, ¿dónde estarás el 28 de mayo? En Milán. Correcto. Con la B, algo que asusta e intimida al personal. El bicho. Bien. Con la A, persona acostumbrada a perder. Atlético. Correcto. Con la U, si yo te digo décima, ¿tú dices? Décima. Correcto. La última con la C. ¿Qué harías si ganas el Real Madrid? Ir a Neptuno. No. Neptuno no. Neptuno no. Cibeles, hombre. Cibeles. Cibeles, Real Madrid. ¿Dónde vas a celebrar el ganador de la Champions? El Neptuno. No. No. Bueno, puede que sí. Puede que sí. Si gana el Atleti habrá que ir a celebrarlo a Neptuno claramente. Bueno, pues da igual, pero ganen que ganen no lo vamos a pasar muy bien. Y como los dos no pueden ganar, pues que ganen Madrid. Aquí pilan la policía más chula que un 8. ¿Por qué no ha construido un cachona tan corto de un Lamborghini? Y ya hemos llegado al estadio de San Siro. Bueno, todavía, ¿no? Estamos en las puertas, pero sí es cierto que hemos llegado a la zona de Ñampa Zampa, Bueno, no lo sé. No sé si es Ñampa Zampa o no. Pero bueno, la zona de esta club, no sé qué historias. Bueno, es la zona de la UEFA donde hacen un hospitality para que nos tomemos algo antes del partido. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a tomarnos algo, ¿no? Unas coquicolis, unas patatas fritas. Sí, sí. Unas pizzas. Algo, algo ahora tendrá que haber por ahí. Ya tenemos nuestra pulsarita por ahora. Y ahora, ¿a dónde salimos, Carolina? Y ahora salimos al San Siro. Y ahora estamos en el hospitality de Sony PlayStation. Así que aquí parece que están jugando del partido. Y va ganando el Atleti 1-0. Yo no digo nada. Bueno, y dentro de la zona de Sony Xperia también tenemos la zona de PlayStation VR. Donde, como podemos ver, pues hay quien está intentando meter un gol en realidad virtual. Y ya estamos entrando al estadio. Primer paso en el estadio de San Siro. ¡Ya estamos dentro! Bueno, ambientazo, ambientazo. Queda solo media hora para que empiece el partido. Y esto es alucinante, señores. Bueno, y ahora llega un momento muy divertido. El momento selfie entre Androforo y Clipset. ¡Un saludo! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Ostras! El que marque más goles. Puede ser. Pero no de penalti, Lorena. ¿Tú crees? Epic. Al final, llorar ahí. Yo creo que esto se va a decidir en el primer tiempo. ¿Sí? Sí. ¿A favor de quién? ¿A del Madrid? ¿Qué vas a decir? Yo creo que a favor del Madrid, pero yo quiero que gane el Atleti. ¡Es que es muy complicado! ¡Vamos! ¡Vamos! Allí están los Atléticos. En el otro lado a mi derecha están los del Real Madrid. ¿Quién gana? Bueno, aquí mucho pique, ¿eh? Porque de repente cuando cantan unos les sirvan los otros. Pero yo creo que al final aquí hay bastante buen rollo. Bueno, toda la chiquillería que está saliendo ahí. Que parece que vamos a tener espectáculo musical. ¿Y qué va a ser? ¿Qué? ¡A limpia aquí! Vamos a ver si esto se empieza a convertir en algo así como en la Super Bowl. O simplemente es un poco de despiste. Porque esto también molaría lo que viene siendo en el intermedio. Que saliera allí lo músico. Que saliera en la chiquilla. ¡Ah, qué mata! Cuando sea. Una ópera, una ópera en la Champions. Una ópera, una ópera en la Champions. Y ahí tenemos los equipos. Al Real Madrid y el Atlético de Madrid. De espaldas. Y un poco lejos. ¡Pero están ahí! ¡La Champions! Y empieza la final de la Champions. ¡Noooo! ¡Noooo! Conte en Madrid. ¡Noooo! Uy, fuera de juego. Es que no fuera de juego ya. No sé. Bueno, pero... Casi Bueno, claro Que como el otro también ha sido duda A lo mejor este también Es que el de Ramos ha sido fuera de juego Que lo hemos visto todos Hemos llegado al descanso Esto es un desastre Nos han metido un gol en fuera de juego Y no parece que esto vaya a cuajar No, no, no acaban de llegar a la portería Los del Atleti y los del Madrid tampoco A ver, yo esperaba que Sustó el Madrid, pero yo creo que ahora Que en el descanso El Cholo le va a meter caña Ahí, ahí, le va a dar caña Y creo que en la segunda parte de esto se va a animar un poco Nos merecemos un partido un poquito más animado Hombre, ¿no? Venga Bueno, por ahí estaban moviendo la tililla del balón Y no sé, igual iban a manter a alguien ¿Eh? ¿Mantean a Zidane o al Cholo? Ya me llaman fuera de juego Como Ramos 45 minutos quedan para saber quién es el campeón de la Champions de este 2016 45 minutos en los cuales el Atleti como no va a ser de otra manera Nos va a hacer sufrir hasta meter dos goles Con los cuales, lo siento mucho, pero va a ganar Madrid Y se va a convertir en el campeón de la Champions League ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Pero! 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 A mí se ha asustado, yo estaba concentrada en el vídeo Y resulta que me haces hoy un penalti ¡Pero! 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 ¡No! La portería, bueno, no estaba debajo de la portería, estaba en cualquier parte del área Después, un contraataque del Atlético de Madrid y en ello estamos Quedan, quedan, menos, unos 10 minutos para el final del partido ¡Mano que señala! ¡Gol! 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 Aquí tenemos a David que le acaban de facilitar la noche ¡Gol! 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 ¡Queda partido! Concretamente, quedan 10 minutos de partido Así que a echarle un poco de valor ¿Puede ser esta la venganza del minuto 93? ¡No! Pero sí puede ser la venganza del minuto 77 ¡80! ¡80, 77! ¡80, 77! Vamos a ver cómo responden los dos equipos porque esto ha quedado en un puñico Han añadido tres minutos, se iba a Griezmann solo hacia la portería del Real Madrid, y le han hecho falta, esta va a ser la última jugada Y efectivamente tiene toda la pinta de que ya no va a haber mucho más ¡Nos vamos a la prórroga! Una cosa os puedo decir, en esta portería no quieren entrar los goles, en la de allí es donde van a entrar todos Así que nos quedan 15 minutos para meter algún golecito por allí Pero es que esa portería nos viene fatal porque la vemos peor Señoras y señores, nos vamos a los penaltis No se puede ganar sin sufrir Mira, la portería de sufrir Mira, la portería de sufrir ¡No! 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 Bueno, pues esto ha sido todo Ha ganado un equipo de Madrid, esa es la parte positiva para mí Y yo me ha dado un malconazo de que haya ganado el Real Madrid, de que me gusta mucho el Madrid Y lo que me es que me apetecía mucho también que ganase el Atlético de Madrid, hombre, que se la merecido. Ahora mismo van a recoger la copa desde la zona del Parco del Estadio de San Siro. Bueno, pues ya estamos a punto de salir del Estadio de San Siro con el ganador, el Real Madrid, como todos sabéis. Y nada, supongo que los ganadores de nuestro concurso que hicimos con Sonia Xperia estarán encantados porque eran del Madrid. Ellos eran del Madrid los dos, sí. Solo espero que no vaya a celebrarlo a Neptuno. Hasta el próximo video, ¿no? ¡Hasta el próximo video, amigos!